y bienvenidos a una edición mas de pokémon soul server harlock les doy la bienvenida a esta magnífica serie y pues bueno vamos a continuar eso me salio, madre, bueno a ver voy a dar una explicación, eso me salio muy polagor es que tengo una pegada tremenda con su serie de pokémon añil y perdona hermana, es que me plagie el saludo oh madre mía oh madre mía pero bueno vamos a continuar vamos a ir con el profesor el el pesado le lo chacalearon, pero bueno vamos a pelear también porque hay que subir de nivel estoy grabando esto apenas terminé el otro así que no he visto lo del emulador ustedes me disculparan, pero bueno no es como que haya demasiada molestia los enemigos son los enemigos impresionante, impresionante, yo cuando yo trato de envenenar a alguien no lo enveneno, pero ellos me envenenan a la primera es que me parece incluso agobiante ahora es más rápido que yo, me parece impresionante ya por favor suba a nivel 8 y aprende ascuas ah que ascuas no, que ascuas no existe estoy envenenado eh, poca poca broma poca broma 17 y peleamos, me parece impresionante Pidgey a tu te quiero como por un pokémon de ruta eh no se te olvide eh, voy a regresar por ti ahora si continuamos después de esta dura batalla cuidao, cuidao, cuidao cuidao, 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 baja la vida pero muchísimo eh, 9 madre mía, hoy se puede dejarlo 8, 7, 6, 5 nada, ni de chiste llego ni de chiste llego 3 de vida, madre mía bueno, primera poción del juego es que lo del envenenamiento en los primeros capítulos el envenenamiento es una cosa pero terrible eh, terrible es que es impresionante es impresionante, vamonos imaginas que no llego ni con la poción pues me la estoy viendo eh, me la estoy viendo eh 15, 15, 15, a ver debería llegar eh, debería llegar voy a empezar el capítulo ya estoy teniendo estos nervios por favor oye, 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 oye voy a revisar y voy a quedar en un paso y se muere 7 7 en honor a, no voy a decir en quién porque me lleve hate ahora te voy a dar la virilidad, si, si, si curame, 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 por favor curame, 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 porque este Pokémon esta envenenado y esta que se muere, esta que se muere esta que se muere vale, vamonos eh, el modo turbo hay que, hay que ver como solucionarlo eh, a ver view, magnification filtres por 2 va a ser un poquito mas feo pero sigue igual de inutilizable sigue igual de inutilizable voy a ponerle los filtros del por 5 que se vea lo mejor del mundo, uy, uy cuidado eh cuidado, combate y no se ni a que nivel este es hijo de su madre tu eres quien ha recibido un Pokémon en el laboratorio no? vaya desperdicio dárselo a alguien tan enclenque como tu que pasa no entiendo nada de lo que te estoy diciendo bien, no me dejes alternativa yo también tengo un buen Pokémon voy a enseñarte lo que quiero decir batalla contra silver tu 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 no se a que, a que nivel tiene el Pokémon eh prepara, eh, transeunte que dice potwai, vale, es que nivel 5, vale, no hay tanto problema en placa gen le quitamos una basura a dañazo, pero no nos debe quitar tanto, no? bueno, nos quita 3 peces, la verdad por ni tan malo, vamos a darle velocidad menos mal que nos, pero golpe crítico me parece esto, horripilante maldición, digo maldicioso perdón, maldición, la caja y para el solo vale, has ganado grrrr, por que si, por que todos gruñen grrrr, bueno que quieres que te diga, que todos, todos son furros quieres saber quien soy, yo pues soy el entrenador de Pokémon mas fuerte del mundo me empuja y se abre paso ojo que quieres dame eso, es mi ficha de entrenador, se me ha caido mmm, has visto mi nombre? si, he visto tu nombre he visto tu nombre, he visto tu nombre pedazo de pedazo de enclenque, vale esperamos que tu no seas el rival pesado como en Pokémon rojo donde azul me revento a todo, en todas las vidas que perdí casi todas las vidas me las quitó ese hijo de su madre ni siquiera en gimnasios, no, 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 no el rival, pero bueno esa es historia del pasado vámonos a la casa, por cierto traemos el huevo, lo tenemos en los objetos clave, no? ruta 29, aquí podemos capturar pero no tenemos Pokémon, así que no, empieza el hardlock ay, que aquí ocupo corte y no tengo mira mi cinta como corre, pero es que corre, corre pero corre, eh, es un atleta evitemos pelea no quiero pelea, no quiero pelea no quiero pelea, ya llegamos a nuestra como se llama nuestra realidad? pueblo primavera vale, aquí, el vato ese que viene se robó al Totoday del profesor, vale, se lo chacaleó le dijo, sabes que ya esta, este ya te la sabes Totoday y cartera que hace esto aquí? estamos investigando el robo y lo normal, y la norma dice que el criminal siempre regresa al lugar de los hechos, entonces no me digas que tu eres el ladrón obviamente no ojo, llega el eco, eco no con lo tanto, ella no tiene nada que ver con el robo yo he visto al ladrón, es un tipo con el pelo rojo ojo no tengo el pelo rojo yo ni me veas, eh, dices que te has enfrentado a él, debe ser un tipo bastante fuerte la verdad que no, no sabrás como se llama de casualidad, si yo le vi el carnet de identidad y se va a llamar Silver si se va a llamar Silver ese va a ser su nombre y pues nos aguantamos bien, así que su nombre es Silver si gracias por tu colaboración ahora toca seguirle el, no alcanzo al leer pero al pelirrojo, manos a la obra vale, ya déjenme, ya déjenme traen mi primer Pokémon de ruta por favor menos mal que ya nos sospechan de ti, yo, hey, bueno luego nos vemos, ese eco, ese eco madre mía, ese eco mmmm, yoe, menuda desgracia oh si, cual era el gran descubrimiento del señor Pokémon, yoe le da el huevo misterioso al profesor el hola, eh, que es esto, parece un huevo pero, reconozco que nunca había visto una de estas características hasta ahora de todos modos, ya es una costumbre que el señor Pokémon siga armando alboroto por cosas tan banales como un simple huevo a estas alturas aunque tampoco podemos dar por sentado que no tenga nada de especial y ya que me lo has traído, de acuerdo me lo quedaré aquí, para ir estudiándolo que, el profesor Oak te dio una Pokédex yo, en serio, eso es estupendo el profesor Oak tiene un don especial ver el potencial de un entrenador solo con mirarlo vaya, vaya, no es que yo no es que yo pensara que eras un entrenador cualquiera pero, la verdad es que esto resulta bastante interesante también veo que el Pokémon que te di te ha cogido bastante cariño, muy bien creo que podría atreverte con los líderes de gimnasio y si consigues vencerlos a todos el siguiente paso sería aspirar al título de campeón Pokémon de la Liga Pokémon aunque eso, no es moco de pavo de momento, en el gimnasio de Ciudad Malva es el que va a ser que está de aquí dado tu potencial, no creo que te dé muchos problemas Yoe, si piensas ir a desafiar a los líderes de los gimnasios te espero un viaje bastante largo antes de partir te voy a ir a ver a tu madre vale, vale, todo el mundo me dice que voy a ver a mi jefa yo voy a ver a mi jefa, why not a ver jefecita ya me voy, me voy de viaje tengo 12 años, me voy de la casa voy a vivir, voy a, no voy a dormir voy a vivir en la calle, voy a pedir limosna y voy a usar a los Pokémon como esclavos para trabajar te vas en busca de aventuras, no? pues está bien, puedes contar con todo mi apoyo pero, como podría ayudarte? ya lo sé, cada vez que ganes algo de dinero yo puedo ir guardándotelo es muy importante ahorrar el dinero por un virgen tan largo quieres que te guarde el dinero? por supuesto que no, what the fuck? permíteme que tendrás cuidado, claro estoy convencido de que si tus amigos Pokémon y tú trabajas en equipo serás capazes de cualquier cosa hasta pronto pero me querían robar, eh me querían robar, me querían robar 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 ya tengo Pokéballs o no tengo Pokéballs porque a mi me suena que me dan Pokéballs, eh? no tengo Pokéballs me van a dar ahorita Pokéballs? o no me dan Pokéballs? a mi me suena que me dan Pokéballs, eh? a este hijo de su madre me van a dar, no? ECOA ECOA aquí estás ECHOE con las Pokéballs puedes atrapar Pokémon salvaje ven conmigo me va a enseñar como atrapar Pokémon salvaje no quiero modo turbo aunque se vea un FPS modo turbo aunque se vea un FPS el primer Pokémon derruta un ratón no estaba mal para él pero a ver que me sale a mi me va a salir un bug crescent eh... velocidad, échale velocidad por favor hijo mio que si, que si que ya es atrapar Pokémon por favor déjame en paz gracias así es como se hace, ves? cuando más débiles se lo ponen más fácil será atraparlo y también si lo duermes ahora deberías probarlo con cuenta a ver cómo se te atoma esto y... a capturar cuántas me das? dame unas 20, no? bueno, la verdad es que me va a dar 5 pasa a la vista a ver cuántas me es hijo de tu madre? espero que no las acodo, no? 5, me da 5 puedes que no te vas a caer pobre amigo, por favor Tiene un poco más derruta acá no me vas a caer yo les habia dicho que yo iba a regresar por City yo les habia dicho ahora cuidado eh, porque no se si lo mate de un placaje va a tener una Pokémon así por hages y que se tape, no? Pokémon de hages? bien bien no tengo motes porque esta serie la estoy grabando todavía ni siquiera a fecha que estoy grabando esto todavía no acaba la serie de Pokémon edición Robo o Harlock porque? pero se están subiendo se están subiendo los capítulos pero entonces pues no tengo nada no tengo motes así que le vamos a poner los viejos confiables, vale? vamos a ponerle Sue en la anterior serie la Sue fue una rata un raticate bastante interesante la verdad es que fue muy importante en su momento pero ahora le toca hacer un Pidgey vale? un Pidgey puede llegar a ser un Pokémon muy interesante así que pues eso y conforme vaya atrapando pues voy a poniéndole motes de más suscriptores vale? que yo menos conozco que yo menos conozco que nomás nos hubiera podido salir pues nada interesante ahora a ver un Pidgey vale? hace rato no me salió ni un Pidgey eh y ahorita me salió un Pidgey me interesa es subir a nivel 8 a nivel 9 perdón no lo mataba eh? de un placaje pero pues es lo que vámonos por acá vámonos por acá una mucha pelea mucha pelea mucha pelea madre mía y la voy a pelear vale? la voy a pelear porque me interesa subir el nivel que aquí no tengo el chip de caramelo larro vale? no tengo el chip de caramelo larro y se me ha olvidado oye y el chip de caramelo raro donde lo tengo? que no tengo caramelo raro y yo sin caramelo raro me da ansiedad no es mira por acá abajo no? por acá arriba por aquí a ver vamos a quitarnos lo de correr para que no nos salga nada aquí bien a ver si corremos es que si corro me me salen pokemon eh? me salen pokemon y no quiero madre mía bueno aquí si así me va a salir eh? queda imposible eh? pokemon centered vale interesante no la verdad que no luchar placaje eh? profecía? no me andes raspeando no me andes haciendo nada para tu casa y ya por favor aprende asco por favor hijo de tu madre necesito que tengas asco no aprende asco what the fuck? mira que hay una aquí hay una de estas, bonguris o la voy a agarrar que quieres que te diga ree no sé para que sirvan estas cosas eh? nunca nunca le agarré la onda para esta porquería eh? vamos por acá y llegamos a la siguiente ah que voy a correr para que se me olvide vamos por acá y vamos a curar a este hijo de su madre eh? Vamos a currar a estos hijos de su madre Que me interesa mucho el caramelo raro Pero no lo tengo todavía, lo tengo que investigar Lo tengo que investigar Porque farmear normal Aquí no hacemos eso, no hay tiempo No hay tiempo para farmear normal Vale, nos vamos con el Con un FPS, pero nos vamos Ahora sí, vamos a ver por acá No hemos hablado con nadie de esta zona, así que vamos a hablar He luchado con todas mis fuerzas contra los centranos del camino Mis Pokémon han perdido y ya están hechos polvo Tengo que llevarlos dentro del centro Pokémon Me interesa mucho el chip este Del caramelo raro, pero no lo tengo Así que el día de hoy vamos a tener que tirar solamente De Yogi ¿Quieres saber si vales o no con los Pokémon? Pues vete a los gimnasios Pokémon de Yoto y gana muchas medallas Vale, estamos en Yoto Vamos a cambiar Pokémon Y vamos a Mover a este Nivel 2 Para atrapar Imagínate, me lo matan A mí me da algo interesante Primer Pokémon de Ruta aquí, vale Para, para, para Algo interesante, por favor No sé Algo interesante ¿Qué tienes para mí? ¿Un Centres? No ¿Un Piggy ya lo tenemos? No pasa A ver si puedo escapar No puedes escapar ¿Te imaginas? Me mata uno Madre mía Poca broma Poca broma con el leveleo Poca broma con el leveleo La caja Ya le pegaste al Piggy Ahora pega en la mía Atrévete La caja Pues sí me pega Me baja de 2 PS Pero me pega Lo fallo Impresionante Ya empezamos sin Activo Pero sin Activo Acabo de ir a curar Y ya te voy a tener que ir a curar Ese no fue Pokémon de Ruta Sí fue Pokémon de Ruta Pero Recuerden Que ya lo teníamos Ya lo tenemos Nos podemos buscar otro No se me altere No se me altere A un FPS voy a ir a curar Sí lo sé Pero para darle velocidad Vale, vale, vale Necesito el hack de caramelo raro Pero bueno Luego Ahora sí Continuamos El día de hoy Quiero, quiero, quiero Quiero mi Pokémon de Ruta Aquí Por favor Un Es que no sé No sé que salga aquí Solo no quiero un Centred Por favor Te lo pido Un Pidgey Vale, vamos a continuar nuestra aventura Y ya que sea lo que Ay, pero no voy a poder huir ¿Verdad? Bueno, a lo mejor Sí puedo huir Ah, somos más rápidos Vale Voy a cambiármelo Porque es que este hijo de su madre No me da nada de seguridad Imagíname Me sale nivel 5 Me hace un crítico Y para el lobby En la primera vida Sería Realmente trágico Un Battlefield Un Battlefield Un meta Pues me puede salir Por favor Te lo pido Se le imploro Un Pidgey Pero sé que solo salen Pidgeys O que O bueno Que no Que no quiero Vamos a huir Gracias Me interesa Un Battlefield Un Battlefield Puede ser interesante Un cazabichos ¿A dónde tengo que ir? A Ciudad Malva ¿No habían dicho? O algo así No recuerdo Widdles Vale Por mí no me voy a un derrota Widdles ¿A yo para qué quiero esta porquería? Pero bueno Es que no lo quiero No, es que no lo quiero No lo quiero Pero vamos a ladrir Por qué vale A ver si se atrapa Y si no Pues que llore Uno Dos Más Y todavía pesado Picuroso venenoso Verás La graciosidad Por qué sigo dándole Esta cosa Por qué vale Me quedan tres Vamos por qué vale Atrápate Uno No se atrapa Me parece impresionante Hijo mío ¿Te atrapas? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Gracias No quiero No quiero sacrificar A ningún A ninguna persona Con un mote tan horrible ¿No? Pero ¿Qué motes teníamos? Ya sé Ya sé Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle El mote de la anterior serie Y Va a ser este ¿Vale? Va a ser este Va a ser Xiomar Lo lamento por Xiomar Pero Pero es el que me acordé ahorita Bienvenido al equipo Ok Todo recto Casa del señor este No me interesa ir a su casa La verdad Pero creo que por aquí Llego Es que no sé si es por acá O por aquí Creo que es por abajo Si es por abajo Ya se liberó la ruta Este va a querer pelear ¿No? Si quieres pelear ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Ven Vamos a pelear Perdí Así que estoy buscando más Pokémon Espera Pareces débil Venga luchemos ¿Yo parezco débil? ¿Yo? Si supiera Si supiera No 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 Joven Chano Un ratito hubiera estado interesante También Y vale Zindaquil Por favor No me decepciones Echen un crítico Y de una Todavía es muy pronto Todavía es muy pronto Pero le quito más de la mitad De la vida Me bajo la defensa Interesante Cuanto menos Placaje Y falso Vale Golpe crítico No fue de uno No fue de dos Ganamos experiencia Que no nos va a subir el nivel Pero bueno Ay Ya no me quedan más Pokémon Para luchar Nos dan dinerito Y pues bueno Continuamos nuestra aventura Dime ¿Me das tu número? No 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 quiero No quiero Te llamaré para luchar Cuando tenga ganas Te lo voy a dar Pero No me llames Por favor Ahorita no estoy interesado En una relación Así que Vete para allá Gracias Has registrado el número de Pokémon Te llamaré siempre que quieras luchar No No me marques Por favor ¿Tú también quieres pelear? Venga Yo tengo para todos Tengo para todos Vamos a luchar ¿Verdas Pokémon? Sí Entre los Pokémon Lucha 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 Joven Mauro Saca un Kiki Lucha Placaje Wow Increíble En Sindacuil Increíble Nuestro Sindacuil Ratata No Seguimos luchando Placaje Media vida Placaje Y para el suelo ¿No? Golpe crítico Madre mía Bien 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 Ascues Bien 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 Qué extraño Pensé que ganaría Algo así decía No lo canse de ver Bien Gracias 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 ¿Eso es Pokémon de ruta ¿O no? A ver ¿Qué ruta es? No Sigue siendo la misma Sigue siendo la misma Me estoy poniendo barracho Pista de entrenador No robes Pokémon No Ya sé que no puedo robar Pokémon Ojalá pudiese No quiero pelear contigo Madre mía Me sale un Pokémon Pokémon En la hierba Es que sal ¿Por qué me salió un win? Es que me salió un win Vamos a pelear con este hijo De su madre No nos queda otra Bueno podemos esquivarlo Pero pues vamos a pelear Que no En lugar de un Pokémon De tipo bicho Encontré a alguien Que los entrena What the fuck No se ve Perdón Cazabichos ¿Vale? Cazabichos Rafa Que Cazabichos no debería ser Ningún Catatum Tenemos Asquas Que es muy eficaz No tenemos que tener Ningún problema ya Con los Cazabichos Tiramos Lucha Tiramos Asquas Y al suelo Los incendiamos Y se arrepió Es el mejor dolor ¿Vale? Bueno sonó muy creepy La verdad Así que No es ni un poquito Me interesa Ruta 31 Pokémon de ruta Pero no tengo mucha Porque ¿Vale? Yo creo que voy a regresar Fíjate lo que te digo Aquí que Estoy por acá Ah que aquí No puedo pasar Porque necesito corde ¿Vale? Voy a regresar A curar A ver si puedo comprar Pokéballs Y Una que otra cosita No sé Bueno No puedo comprar nada Pero Pokéballs Curar y eso Porque Viene nueva ruta Y tengo una Pokéball Yo no me la voy a jugar No me la voy a jugar Necesito Pokéballs Pero creo que aquí No venden Pokéballs Creo que aquí No venden Pokéballs Me está dando a mí La sensación De que aquí No van a vender Pokéballs ¿Vendes Pokéballs? Si no vendes What? No me atienden Quiero comprar Sanabol Bueno no es una Pokéball Pero Curativa que restaure a los peces Un Pokémon captura Y cura sus problemas de estado Bueno a ver No es la Pokéball Que estoy buscando Pero Pero Son Pokéballs ¿Vale? Así que me las llevo Carta era Esta pa' qué Es carta con el diseño tradicional Haz que la entregue un Pokémon No No me apetece Ahora Tú me vendes otra cosa Hija de tu madre Te imaginas que te venden Las Pokébolas buenas Acá están las Y están más baratas Me vio la cara El de arriba Me vio la cara El de arriba Me vio la cara El de arriba Yo solito me vi la cara Ya lo sé Ya lo sé No la vas a ver Nos quedamos En quiebra Pero No voy a hacer Yo quería hacer esta compra Yo quería hacer esta compra Y no crean que me está par Vale Ahora vamos a curar A un FPS Pero vamos a curar Tengo que checar Lo de esta porquería Es impresionante Yo necesito que esto vaya Paz Pero es que tengo Es que tengo una tremenda gráfica Que me digas Que me digas Que no corre un emulador Que lo corre un FPS Pero bueno Vamos a dejar el capítulo por aquí Minuto 20 de vídeo Minuto 20 de vídeo Bueno vamos a capturar Un Pokémon derrota Venga va Bueno no Bueno si vamos Venga Pega madre mía O a lo mejor no O a lo mejor no No me interesa No me interesa No me interesa Déjame salir por favor Ay no me voy a dejar salir No me voy a dejar salir Y menos corriendo Eh Kakuna Bueno Eh voy a quitarme lo de correr Para irme sigilosamente Entre la hierba Y que no me No me No me pique nada Vámonos por acá Aquí ya podemos WTF Esto de arriba No me salga nada Aquí me va a salir algo fijo Ay pues no Gracias Pompito Dios Vámonos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Vamos a dejarlo arriba Y pues a capturar Esta chica Me la voy a saltar Madre mía Me sale aquí Un hijo de su madre Bueno no pasa absolutamente nada Wither 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 ya lo tenemos Lamentablemente lo tenemos Lamentable Lamentablemente lo tenemos Pero bueno Primer Pokémon derrota Vale Eh Aún quiero al Butterfly por favor Si sale Butterfly No me quejo Un ratado también Billsprout Shish Bueno a ver Billsprout No me lo esperaba Bueno Estamos acercando a la torre Billsprout me parece Entonces es normal Placajil no Lo voy a matar Aguéntalo Aguéntalo Uy Ya que lo sepan Billsprout Puede ser interesante Muy interesante De hecho Ya que gasten Zanabolt Pues vamos a aventar Al Zanabolt Que locura Si no locura Fulvita Me estafaron Que no lo va a curar Fulvita Billsprout Pues Mote que se va a llevar Este Billsprout Eh Pues la verdad que Uy 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 A ver si cierro el emulador A ver si cierro el emulador Vamos a poner Planta Veneno Vamos a ponerle Mote Claro que si Me acuerdo de los suscriptores Y este se va a llamar Aron 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 Luego pueden pedir más motos Vale Si no les gusta el Pokémon Tampoco es que estemos viendo aquí 10.000 personas Ni siquiera mil Ni siquiera cien Así que pueden pedir los motos Que quieran Eh Pues ya está Vamos a dejar el episodio por aquí Vamos a empezar a este hijo de su madre Que se me acaba de atravesar Y lo voy a reventar Porque Se mete en mi camino Yo no quiero que se meta en mi camino La caja y para el suelo Vale Vamos a estar luego a Pigi Ahora Quiero Quiero salir de esta porquería Vale Ojo Un ítem Lo voy a agarrar Por supuesto que sí Poción Shish Poción está bien para mí Y vamos a dejarlo por aquí Vale Espero que les haya gustado Y nos vemos En un episodio más De Pokémon Soul Silver Harlow Hasta la próxima El chamo Lo in the Wee Lo in the Wee Lo in Es